Bienvenidos a este video que tiene el poder de transformar tu vida de manera significativa. No dejes pasar esta oportunidad, ya que podrías arrepentirte de no haber prestado atención. Si has llegado hasta aquí y el símbolo del cerdo de la fortuna ha entrado en tu vida, te felicito. Estás a punto de embarcarte en un viaje de abundancia y riqueza como nunca antes has experimentado. Hoy es un día propicio para ti, una señal clara de que el universo te ha elegido. Este video se revela solo ante unos pocos afortunados. Aquellos que están listos para recibir la prosperidad que se avecina. En tan solo 5 minutos, tendrás acceso a noticias emocionantes relacionadas con tus finanzas que podrían cambiar tu panorama económico de forma radical. Desde este momento, tu vida está a punto de dar un giro positivo y significativo. El universo está en sintonía contigo y te guiará hacia el éxito y la abundancia. Te invito a que interactúes con este video, dale, me gusta, y compártelo con aquellos que creas que también merecen esta oportunidad. Cuando compartes, activas la energía del universo y permites que la magia comience a fluir en tu vida. Recuerda que el universo recompensa a aquellos que son generosos y dispuestos a ayudar a otros. A partir de hoy, experimentarás una transformación en tu relación con el dinero. Ya no sentirás la presión financiera. El dinero llegará a ti de maneras inesperadas y desde diversas fuentes. Todos tus problemas económicos se desvanecerán. Y tus preocupaciones se transformarán en oportunidades, ya que la riqueza está buscando un camino hacia ti. Aprovechalo y abre tu corazón a esta avalancha de prosperidad. Ten en cuenta que este video no ha llegado a ti por mera casualidad. Si has sido capaz de verlo, es porque hay una razón especial detrás. La magia de la abundancia ha tocado tu vida y también la de tus seres queridos. Este es un momento para reflexionar sobre lo que deseas y cómo el universo puede manifestar esos deseos en tu realidad. El universo tiene conocimiento de todos tus anhelos. Y ha estado esperando el instante perfecto para concederte todo lo que has pedido. Tus súplicas han sido escuchadas y ahora es tiempo de recibir tu recompensa. Abre tus manos y tu corazón para aceptar todo lo que está por venir. Recuerda siempre que eres merecedor de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerte. Mantente positivo, agradecido y receptivo, porque la abundancia está en camino y está ansiosa por llegar a ti. Estamos a punto de presenciar un cambio monumental en tu vida que te llevará hacia la prosperidad y el éxito.